Voy a dejar con ustedes a Cisa Sampaio, que ya está aquí, ya está el video, está Cisa, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Sí, ella lidera el grupo que promueve el metaverso en América Latina, pero también tiene, digamos, unos roles súper valiosos que van muy, muy alineados a los objetivos que percibimos aquí. Ella lidera una red dentro de, digamos, de tecnología, de mujeres en tecnología en América Latina, y también tiene mucho foco en temas de inclusión y trabajo con minorías. Entonces, por eso para nosotros es muy, muy valioso tu participación, Cisa, y agradecemos entonces que puedas inspirar a nuestros estudiantes con tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias, Cisa, por acompañarnos. No, gracias a ti y a todo este equipo increíble. Quería saludar a todas las personas que hoy nos están mirando. Yo soy Cisa Sampaio, mis pronombres son Echa y Decha. Soy brasileña, viví muchos años en México, y ahora estoy súper feliz de hacer parte de nuestro equipo dentro de Meta, llamado Reality Labs, que está trayendo el metaverso para América Latina. Y ustedes pueden estar pensando, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hoy tenemos de concreto? Entonces, traje algunas cosas para que vayan inspirándose, para que vayan también pensando qué propuestas pueden salir de ahí a partir de esta perspectiva. ¿Pueden ver bien mi presentación? A ver, solo ustedes confirmando. Sí, espectacular. Bueno, traje acá una mirada del metaver al metaverso para que vayamos entendiendo de manera muy concreta qué está disponible hoy y qué se puede continuar desarrollando para esta nueva fase de la internet. Acá pueden ver mi avatar, está muy presente en todo lo que es mi Instagram, y también intento traerlo para mi LinkedIn. Entonces, pueden seguirme allá también si quieren, para que estemos en contacto. Y lo que estuvo contando Jorge, para mí es súper inspirador, que el proyecto de ustedes pueda ser una semillita que acá empieza, pero que va a seguir por muchos otros lugares que uno a veces ni se imagina, ¿no? Bueno, quiero traerles entonces un poquito de estas bases que estamos viviendo, cuál es esta visión a partir de meta, de qué es el metaverso. Creo que principalmente tenemos mucha emoción de estar viviendo este momento transitorio en la internet. Estamos llegando a la nueva era de la internet y es muy importante que entendamos que va a revolucionar todo el mundo y todas las industrias. Y es un movimiento colaborativo de muchas personas, muchos caminos. Entonces, están las plataformas, están los partners, están los criadores. Es importante también entender los dispositivos que la gente va a utilizar para acceder al metaverso. Y un tema muy importante, la conectividad. Entonces, que todos pueden tener una experiencia muy hermosa y muy poderosa acerca del metaverso. Ahí vamos a hacer un pequeño raconto de cómo fue la evolución de la internet. Entonces, no sé si las personas que están acá hoy con nosotros pueden recordarse cómo era la internet anteriormente. Era como un hub de información que eran básicamente un recopilado de links en que una persona iba entrando y buscaba y llegaba a otro lugar como una réplica de lo que eran las enciclopedias en algún momento. Entonces, una búsqueda por contenido, una búsqueda por información. Y luego vivimos una gran revolución de la internet que fue la visión un poco más acerca de las personas, las comunidades, cómo puede estar yo conectada con mi grupo, con las personas que yo identifico cercanas mías. Y lo que vamos a ver ahora es una conexión con las experiencias. Y es muy importante, voy a pasar otra vez esta animación. Pido mucha atención porque me parece que representa mucho el tema de la continuidad. ¿Y qué es? Por ejemplo, estoy cambiándome de un universo a otro, estoy saliendo de una experiencia hacia otra y hay una continuidad en esta experiencia. Y también lo que yo dejé acá en este primer universo, si lo cambio una cosa de un lado a otro, cuando llega la próxima persona también hay este cambio, ¿no? Esto es parte de este mundo prácticamente vivo que vamos a estar experienciando. Bueno, y parte también de lo que es el metaverso es este sentimiento único de presencia. Estamos hablando antes de que ustedes accedieran a este Zoom de la importancia de se sentir en presencia uno del otro. Entonces, el metaverso viene un poco a contestar eso. Imagínense que estamos haciendo la misma experiencia de maratón, pero todos en el metaverso. Todos allá sintiendo que estamos ahí al ladito, comentando lo que estamos mirando en conjunto, creando también experiencias muy únicas a partir de eso. Entonces, vemos acá cómo podemos estudiar un ecosistema especial, cómo podemos estar presentes todos en conjunto en una discusión que por ahí, por distancias, por contextos, no estaríamos. Y esto es parte crucial de la discusión. Un punto muy importante es cómo vamos a llegar a habitar este metaverso. Una visión es a partir de avatares. Avatares para meta es crucial. Es crucial en muchos sentidos. En el sentido de cómo voy a aparecer para mi comunidad, pero también cómo estoy yo, cómo me veo, cómo me quiero ver representada. ¿Qué son? ¿Cuál es mi tipo físico? Esto también es muy importante. Yo soy una persona que tengo discapacidad, entonces quiero traer también este contexto para dentro del metaverso. Entonces, se trabaja mucho de manera muy intencional cómo se puede traer todas las representaciones y la gente se sienta cómoda con su avatar adentro, entonces adentro de las plataformas. Entonces, acá les invito a todas las personas que nos escuchen a que armen su avatar, si todavía no lo tienen, es acercarse un poquito más a esta nueva revolución. Y un poquito de lo que hablábamos, ¿no? ¿Todos van a experienciar de la misma manera el metaverso? No creemos. Creemos que cada momento va a ser un momento en que la persona se va a conectar al metaverso, sea por su celular, sea por los dispositivos de headset, de VR, o sea por smart glasses, ¿no? Las gafas inteligentes. Entonces, esto puede ser un camino muy plural y es muy importante que veamos todas las posibilidades. Traigo para ustedes muy aterrizado algunos puntos que tenemos hoy ya viviendo el metaverso, ya está acá, ya podemos sentirlo. Entonces, ¿cómo son estos caminos de entrada que hoy tenemos? Sea por realidad aumentada, como podemos ver acá. ¿Qué es realidad aumentada? Pueden estar preguntándose. Son los filtros, ¿no? Los filtros que tienes posibilidad de acceder por tu Instagram, por tu Facebook. Y esto puede ser una experiencia súper inmersiva para que entiendan cómo era la historia en determinado periodo o que evalúen un poquito más la experiencia de la química o si quieren astronomía. Entonces, estas son muchas posibilidades de estar recriando. Entonces, como si fuera una puerta para una experiencia muy inmersiva y esto ya se puede hacer en este momento. También los efectos para llamadas en grupo, para las experiencias en grupo, también están disponibles. El avatar con el avatar store también es algo que podemos ir pensando. Es representación, que todas las personas se sientan cómodas. Las posibilidades de ampliar ahí el espectro es súper importante. NFTs que vamos a hablar al finalito, pero también si tienes tu NFT, puedes compartir dentro de Instagram, ¿no? Y esto es muy interesante. El NFT creo que vale mucho la pena que exploremos bastante, principalmente si estamos pensando en cómo podemos validar un documento, cómo este documento puede ayudarme a acceder a una experiencia especial, sea yo accediendo a un grupo de estudiantes, solo quien tiene este NFT, porque participó de esta maratón. No sé, podemos crear muchas cosas a partir de eso. Y claro, los wearables, las gafas, hoy de Raven Stories, que puedes crear videos, que puedes crear fotos, puedes escuchar música, atender llamadas. Entonces, un poquito este es el overview. Y traigo también, de una manera más inspiracional, que tenemos acá, es un mundo de Mini Cooper dentro del Horizon Pro, que es una de las plataformas que puedes acceder con las gafas de óculos para experienciar el metaverso. Entonces, acá se creó una experiencia de carrera, de coche, en que podrías customizar tu coche y hacer esta carrera. Pero algo que quiero que tengan muy en cuenta y puedan explorarlo un montón son las experiencias de AR. Entonces, puede ser, ustedes deben estar muy familiarizados con las experiencias de la persona protagonista, que crea ahí un filtro con la persona en primera persona, puede ser de maquilaje, puede ser algún efecto facial que ustedes ya conozcan, o con también las manos. Pero, y si volcamos la tensión para los filtros, voltados para el mundo, ¿no? Entonces, la cámara de atrás. Si puedo crear una experiencia mirando el mundo, una pared con un edificio histórico o una escena que quiero crear ahí, es súper interesante también. Y esto, el metaverso, es muy importante que creemos en conjunto, ¿no? Todas estas experiencias que estamos vivenciando no es una experiencia que una empresa está impulsionando, sino que todo el ecosistema necesita estar involucrado para estar siendo criado. Y ustedes son fundamentales para que lleguemos allá. Importante también mirar cuáles son los principios de innovación responsables que nos llenan a este nuevo momento de la internet. Entonces, transparencia, nunca sorprender a las personas, darles control a los usuarios de su privacidad, considerar todas las personas, crear productos que se enfoquen también en las personas. Poner los usuarios en primer lugar. Esto es crucial. Si estamos haciendo una solución para todas las personas, los usuarios necesitan estar en primerísimo lugar. Bueno, vamos a charlar un poquito de las oportunidades actuales. Hay muchas personas que usan los filtros de ellas. Hoy, con tu celular, puedes acceder a una experiencia súper compleja, súper bonita, inspiradora en cualquier lugar que estés. Y esto es parte de acortar las distancias, de estar todas las personas en conjunto y es muy, muy importante que tengamos en la cabeza. Tenemos 700 millones de personas accediendo a filtros de ER a través de las tecnologías de meta todos los meses. Entonces, es más que un trend, es una forma de expresarse. Y ahí hablan un poquito de los filtros, lo que les platicaba, ¿no? Hay filtros que son enfocados en las personas, que todos están más familiarizados y ahí responden a comandos de cuerpo, comandos de la mano y hay también los filtros que llamamos de World Effects, que son una gran, gran oportunidad creativa para que críes objetos, 3D, para que críes arte, para que críes estas experiencias únicas, pensando en el mundo como un todo. Bueno, aquí traje un ejemplo súper divertido de ER en Coachella. Fueron hechas una serie de experiencias a partir de filtros de ER con nuestros criadores de Spark AR. Invito a todas las personas que están acá hoy si no conocen Spark AR, luego les paso también a Jorge y a todo el equipo para que puedan compartir con ustedes, pero es una plataforma educativa en que pueden conocer más de los filtros si tienen curiosidad para poder crear cosas impresionantes como estas que estamos viendo. Entonces, de Coachella, desde la experiencia de recibir la invitación hasta estoy en la calle y veo una experiencia muy poderosa hasta quiero yo tener como un filtro de todo mi cuerpo con la temática del festival. Y un poquito más acerca de filtros para que tengamos muchas ideas acerca de eso y cómo está aterrizando hoy Meta esta visión en la región. Pueden ser juegos como tenemos acá este primero de Wendy's o puede ser un objeto en que una persona lo puede explorar de manera muy cercana, puede ser un escenario 3D. Entonces, imagínense que vamos al espacio a partir de nuestra sala, impresionante, o hay una imagen y esta imagen trae una experiencia extra como estamos viendo acá la hamburguesa que sale el humo, ¿no? Entonces, cada experiencia muy única y que te propone una visión distinta. También, para que tengan en contexto, Meta está trabajando en experiencias inmersivas a través de VR, que son el Horizon for Worlds y el Workrooms. Hoy, los dos están disponibles, no están disponibles en América Latina, están disponibles en Estados Unidos, en España, por ejemplo, y en otros países. Pero, como estaba comentando Jorge al principio, la idea que ustedes screen acá, esta semilla, puede ser explorada en muchos espacios. Entonces, tengan esto en consideración. Acá traje también el ejemplo de Wendyverse, que es el mundo que crió Wendy's en esta, para tener una experiencia con los usuarios, ahí confraternizando acerca de Wendy's. Y, ya casi finalizando nuestra charla, quería traer también un poquito de qué es los NFTs. Los NFTs entonces son non-fungible talkings, que son irreplicables, son, pueden ser imágenes, avatares, artes, gifs, videos, o incluso memes, si quieren, pero más allá de que no pueden ser replicables, ¿qué quiero decir con eso? No, Monalisa, hay por ejemplo solo una Monalisa. No puedes, puedes tener ahí tu ropa con una foto de Monalisa, un póster, pero no es la Monalisa per se. Y es lo mismo con los NFTs. Es una cosa que no se puede faustificar y es concreto como si fuera una validación de que esto es un producto único, ¿no? Y a partir de esto te abre un montón de experiencias. Pueden ser diplomas de universidades registradas en NFTs. Pueden ser membresías para grupos de estudiantes. Pueden ser, por ejemplo, ay, quiero apoyar una causa y si compro un NFT estoy dando tanto porcentaje de plata para esta contribución para una causa especial. Entonces, nada, hay un montón de posibilidades, son estrategias que están en conjunto y se van sumando, pero quería darles un poquito esta visión de que es el metaverso en la perspectiva de meta y lo más, más importante es que podamos construir juntos todas las personas que estamos acá hoy toda esta experiencia del metaverso y solo de estar acá hoy pensándolo ya es muy bueno. Bueno, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes estos conocimientos y estas perspectivas ojalá salgan proyectos muy poderosos de acá. Tengo muchas ganas después de escuchar todo lo que salió y nada, dejo acá abierto a que nos sigamos en LinkedIn y en Instagram y sigamos construyendo este ecosistema en conjunto. Muchísimas gracias Sika por esta excelente presentación, por contarnos un poquito más de lo que es el metaverso que se viene hablando mucho y realmente yo creo que todavía todos estamos en este proceso de explorar, entender y ver cómo aprovechar para lo que nos toca, en este caso desde la universidad en el tema educación, ya te contábamos algunos acercamientos que estamos teniendo, no sabemos si en estos 26 proyectos que van a trabajar estas 28 horas traen en mente alguna solución con este tipo de propuesta, ahí ya te estaremos contando y compartiendo contigo los resultados, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio importante de las 28 horas desafía tu mente y damos inicio, gracias Sika, estamos en contacto. Antes de ir a ustedes, un abrazo. Igual gracias y dar más indicaciones y ya para que entren a las aulas, queremos tomarnos una foto aprovechando que los jurados nos acompañan, si pueden abrir sus cámaras, Isa, las camarógrafos digitales, acá este nuevo rol que se ha creado. Hola, sí, por favor Sika también aprovechando que estás tú, vamos a tomar fotos grupos grupales, todos tienen la posibilidad de abrir su cámara, así que por favor abran sus cámaras, los invitamos, vemos aquí, tenemos Graciela y Diana, ellas dos se van a hacer cargo de tomar fotos, ahí están abriendo, perfecto, qué lindo, veo que va y se ha puesto su fondo, genial. y dejar la evidencia que así empezamos, luego nos vamos a tomar al final. También nos vamos a tomar al final a ver cómo terminamos, las caritas no son las mismas, genial. ¡Gracias!